Sergio hizo una labor ingente en este disco que fue grabarse casi todos los coros conmigo allá por el otoño de 2020. A las previas sesiones de grabación pasamos unas tardes realmente entrañables en su casa preparando coros y escuchando las canciones y la verdad que le estoy totalmente agradecido por su contribución a este disco. Es por eso por lo que sube a cantar una canción en la que además si habéis escuchado el disco y veis su voz de que está cantada dos voces. Es Running Far Behind. Un placer. ¡Maldísimo! Quien siga un poco mi actividad extraoficial, porque también es oficial, ojo, sabrá que Sergio y yo somos buenos compañeros de aventuras con Lidl Niño. De ahí surge nuestra amistad y de ahí surge esta canción que espero que os guste. Gracias. ¡Maldísimo! 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 I've got, a little more to find A little more to find A little more A little more